En Cantabria somos de mar, pero también de montaña, de compartir el deporte. O de retarnos a nosotros mismos. De subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. Parque Automóviles, tu concesionario oficial Volkswagen. Te esperamos donde siempre, en Torre la Vega y ahora también en el Campón Peña Castillo, Santander. En Pixel estamos para ofrecerte todo lo que tu empresa necesita. Imprenta, rotulación de vehículos y fachadas, ropa personalizada, regalos publicitarios, páginas web. Somos implicados, diferentes e innovadores. Visítanos en www.pixelpublicidad.es Pixel, servicio integral publicitario. Muy buenas tardes, noches, bienvenidos. Aquí estamos un jueves más en Picando Biela, el programa del motor de onda occidental Cantabria. La verdad que en esta semana, con el mal tiempo que hemos tenido, el frío que hemos tenido aquí en Cantabria, pues hemos aprovechado para hacer un programa más que interesante aquí en onda occidental. En la jornada de hoy vamos a recibir a Patrice Ayd, la copiloto de Fernando Prada, que lo están haciendo de maravilla esta temporada aquí en el Campeonato Regional Cántabro. Luego nos iremos hasta las Islas Afortunadas para recibir a un buen amigo a través de la videollamada, como es José Antonio Torres, uno de los hombres que dejó huella aquí en su paso en el Nacional de Rallys cuando venía con ese equipo Autolaca. Y luego hablaremos de lo que va a ser ese Rallys Reino de León, la última prueba del Supercampeonato de España de Rallys sobre tierra, que va a ser este fin de semana en León. Y vamos a mirar, vamos a mirar un poquito al cielo, porque la verdad que daban algo de nieve, algo de agua, pero veremos, veremos a ver y sobre todo disfrutaremos de esa última prueba del Supercampeonato de España del Rallys. Ahora buscamos la cabecera del programa y arrancamos Picando Biela. Bueno, pues como os comentaba en la presentación del programa, hoy vamos a recibir aquí una copia que lo está haciendo de maravilla este año. Es Patricia Sáenz, la copia de Fernando Prada, y están haciendo un temporadón, pero vamos, de los de quitarse sombrero, con su BMW, la verdad que nos están haciendo disfrutar muchísimo y encima cuajando unos grandísimos resultados. Y es un honor tenerla aquí. Patricia Sáenz, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, Mariano, muchas gracias. Oye, vaya una temporada buena que estáis haciendo este año, ¿eh? Pues sí, no era el objetivo, pero al final pues ha salido todo muy rodado y muy contentos. Además, una temporada que no hay margen de descanso. Carrera hoy, el fin de semana, el otro, el otro, al final es una verdadera locura. Sobre todo para vosotros, que sois un equipo modesto, digamos así. Eso, somos Fer y yo. Entonces, pues sí, prácticamente este año ha sido rallies. No hemos tenido un tiempo para más porque es que no había margen. En muchos meses había varias carreras durante el mes y claro, era la semana antes entrenar y la siguiente correr. Y había incluso meses en los que había rallies seguidos. O sea, era correr y el domingo entrenar. Era algo bien. Bueno, Patri, ¿cómo vas a hacer esto en el mundo de los rallies? ¿Dónde viene tu afición? Pues mi afición viene, siempre me ha gustado mucho el mundo del motor. Tengo un amigo que, bueno, es Kevin, que siempre me ha metido mucho en ese mundillo. Siempre me ha gustado mucho. Y no he tenido mucha gente en el mundo de los rallies, pero siempre me ha gustado. Entonces, pues bueno, también empecé a trabajar con Yadira, la copi que era de Luis. Y también ella me involucró mucho y demás. Y dije, pues yo también quiero ser copi. Y me lo planteé así y dije, pues lo voy a conseguir. Y así fue. La verdad que sí. Y mira dónde estás llegando, ¿no? Que es que al final, porque al final, es gente que decís, lo empezamos desde la nada. O sea, no tienes una noción básica y tal. Al final dices, bueno, tengo que hacerlo, involucrarme en ello y poco a poco ir aprendiendo, ¿no? Sí, fue así. Fue decir, voy a ser copi de la nada. Y dije, pues no sé, hablo con Yadira. Y ella me intentó también enseñar cómo pudo. Y aprendí bastante de ella. Y nada. Y luego, pues empecé con un chico el año pasado. Corrí dos carreras. Con el COVID solo se hicieron dos. Y luego coincidió con Fer que, pues empecé a correr con él. Hice un curso de notas con él y no salió bien. Bueno, ¿cómo fue esa primera carrera? A ver, ¿qué te acuerdas de ella? Pues fue muy nerviosa, la verdad. Llegué muy nerviosa. Iba muy presionada conmigo misma por intentar hacerlo bien. Porque no me podía salir nada mal. Porque Fer al final corre en un nivel alto, un ritmo rápido. Y estaba muy nerviosa por eso. Me presionaba bastante. La verdad es que sí que estamos viendo y es algo que nos encanta. Y es que, antes lo veía yo, te lo decía al micrófono cerrado. Te pones a ver la clasificación de Copiloto Junior. Es que de los diez primeros, ocho son chicas. Ocho son chicas jovencísimas que los estás haciendo de maravilla y cada vez se van involucrando más. También el otro día en Puente Danza veíamos a Andrea que debutaba como piloto. Al final qué bonito es eso, ¿no? También ver las chicas ahí compitiendo. Eso es, un orgullo. Al final que se involucre cada vez más chicas. Y oye, que al final no hay barreras para nadie. A ver si nos animamos también como pilotos. Oye, pues tú lo tienes fácil, ¿eh? Bueno, mucha responsabilidad. Pero sí, el año que viene igual le hacemos alguna subida. Ah, ¿y Fer se pone al lado del copiloto? Dice que no, ¿eh? Este año hicimos la de Hermosa. No, perdón, la de Hermosa. La de la Vida Aparecida, mi primera subida. Y sí que vino conmigo porque al final me daba mucha seguridad. Y él vio que podía confiar en mí y que iba tranquila. Entonces ahora igual la siguiente se queda viendo. Yo te dejo, ¿no? Bueno, y como estás viendo... Llevamos unos años que con el tema del COVID ya verá que está complicado por el tema de carreras y demás. Pero bueno, ya hemos dedicado este año y una cantidad de carreras increíbles. Es que se han celebrado. Esta temporada para mí ha sido incluso... Bueno, han sido bien las que tienen que ser, pero el problema ha sido que como se ha atrasado la temporada se han juntado demasiado y ha sido... El nivel de estrés era terrible. Era carrera y carrera y carrera. Entonces, pues bueno, sin descanso. Pero ha sido una buena temporada y es lo que hay que tener en cuenta. Además, estrenabais este coche nuevo, el BMW, que la verdad es el M3, que la verdad que no tiene que ver con el que tenía Fernando anteriormente. Y no es que te hayas acoplado muy bien. Es que lleváis ya tres podios absolutos dentro del campeonato regional, tanto de Rallys como de Rallys Spring. Estáis con opciones de ganar el título de Rallys Spring, la última prueba de medio de ello. La verdad que poquito más se puede pedir, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Yo estoy muy orgullosa de mí misma, de decir, de Fer sobre todo también. Y sí, nos hemos adaptado súper rápido porque al final yo tenía dos carreras. Era con un chico que encima también había empezado el mismo año que yo. Y empecé con Fer de la nada y pues nos adaptamos súper bien. Nos entendíamos muy bien y pues los podios fueron llegando poco a poco. Y él estaba muy contento también. Además, tuviste una pena que la primera carrera la perdiste, que fue Guriezo, me parece, ¿no? Sí. Tuvimos un accidente en mi coche, en la autovía, y claro, estábamos fastidios de la espalda y no pudimos correr. Y así todo. Habéis ido dejando puntos por el camino, pero bueno, al final yo creo que lo más importante, aparte de correr y estar arriba, por supuesto, es una regularidad, ¿no? Porque vemos el tema, por ejemplo, de Mariano Colina y de Yasmina Zeca, que no nos hemos visto en el podio habitualmente, pero sí que esa regularidad les permite estar ahí arriba, ¿no? Sí. Yo siempre se lo he dicho a Fer que al final lo más importante es sobre todo acabar. Nunca sabes lo que va a pasar una carrera, entonces acaba. O sea, al final vas a seguir ganando puntos y quién sabe, igual te favorece algún día. Es verdad, por el final siempre te van a hacer la quenilante del rally, bueno, ahí está, este, este. Nos pasó otro día un pendenazo, ¿no? Ahí decían, oye, a ver, ¿cómo vamos a hacer el podio? Y tal, no sé qué tal, tal, tal. Y luego no acertamos nadie, ¿no? Eso es. Es que al final los rallies son muy impredecibles, no te puedes esperar. Tienes que acabar y que sea lo que tenga que ser. Bueno, ¿cómo es un día de carreras para vosotros? Pues es muy estresante, la verdad. Ya el viernes solo iré a verificar yo porque siempre sale a trabajar a las 7, entonces siempre es demasiado estrés algo de trabajar, voy a verificar y demás. Luego por la noche, pues preparamos todo, toda la asistencia, además. Y al día siguiente, pues es un poco, claro, no tenemos nunca unas pautas, ¿no? Ahora, yo qué sé, al parque a hacer la asistencia, a preparar todo. Finalmente, como somos él y yo, pues estamos limitados. Al tiempo. Un poco locura, pero bueno. Luego el tema de la asistencia, ¿lo hacéis con amigos, con familiares? ¿Cómo lo hacéis? Sí que vienen familiares, pero el tema de la asistencia mecánico suele ser fair y a no ser que coincida que venga algún amigo o se lo pida a él, suelemos ser él y yo. O sea que hay que hacer todo, ¿eh? Verificar tú. Aquí hay que mancharse las manos en todo. Pues entonces me imagino que estos resultados que van llegando tengan muchísimo mérito. Yo me acuerdo de vuestro primer podio, ¿no? Absoluto, que la verdad que bonito fue aquello, ¿no? Qué emoción de decir todo mi esfuerzo, que sale todo de mi bolsillo, de mis horas de trabajo, de mis preocupaciones, reflejarse en un podio en absoluto, la verdad que fue muy bonito. Fue increíble. Yo no me lo creía. Encima no sabía lo que era hacer un podio en absoluto. Creo que fue encima la segunda carrera de la temporada. Creo que fue el Valles Pascigos, nos retiramos y... abandonamos, perdón. Y luego fue Cieza, que es donde hicimos el podio, que te conocí a ti allí. Y sí, es que era surrealista. Pero tampoco se lo creía. Fue muy guay, muy guay. La verdad, la sensación. El otro día me río porque estaba en casa y estaba preparando el programa y demás con mis compañeros y veíamos el podio de Puente Lanza y solo se veían Fernando Prada y Patricia Sáenz. Digo, hay que dejarlo aquí en el podio. Al final lo lleváis todo en todas las categorías. A veces me da vergüenza, la verdad, pero oye, sí, todo el podio no es bienvenido. La verdad que sí, ¿no? Y bueno, al final, lo que sí hemos visto, Patrick, han llegado pruebas nuevas como Obregón, como el Rayspin del Lanza, tramos muy bonitos, míticos, ¿no? Y yo creo que habéis disfrutado mucho y sobre todo ahí se equiparon un poquito, digamos, se igualan, ¿no? Porque al final Ruda Güera hay gente que lo ha corrido muchas veces. Cieza lo mismo, pero claro, llega Obregón que es nuevo, llega el Lanza que es nuevo y al final dices tú, aquí ya nada, las fuerzas todas son las mismas. Aquí al final estamos todos a prea. Encima han sido rallies súper bonitos, también como por ejemplo el de Alto Aseón, a mí me han gustado muchísimo los tres y sobre todo que al final eran tramos, pues eran difíciles, ¿no? Eran sucios, eran estrechos, rotos y que ibas con la tensa en el cuerpo de a ver qué pasaba, pero muy chulos. Oye, el Rally de Alto Aseón hemos visto imágenes y la verdad que había sitios que decías tú, va a meterse por aquí, cuidado, yo veía cuando estaba en esa zona de los prójitas que metíais por ahí vosotros el coche, el Porsche Mar Cordiego y tal y decías, madre mía. El Prado a mí me encantó y a Fer también, la verdad, íbamos, por allí fuimos fuerte y era bastante divertido en general el rally, los sitios sucios que tuvo, pues bueno, había que postantearles y ya está, pero fue muy divertido en general. Claro, encima, claro, te pones a ver la clasificación y dices, joder, Pablo, Nutrivita, Oscar Corona, cuando sale Adrián Costas, Dani Peña, es que al final son todos vehículos, tracción total y muy potente y vosotros con el BMW, realmente os estáis pegando muchas veces ahí con ellos. Eso es, ahí es donde sé que tienen mérito, Fer, porque yo voy dentro y sé lo que cuesta manejar ese cacharro y hay que saber llevarlo, hay que saber que te haga una espantada y saber controlarla y por eso yo estoy súper orgullosa de él. Vamos. La verdad que estamos precisamente viendo esas imágenes vuestras, ¿no? Y la verdad que, claro, es que tú, al final, llevar el coche recto ya es complicado, así que imagina, hacer tiempos con él casi nada. Eso es, eso es, y pues hay muchos tramos que no nos benefician nada, pero bueno, al final es ahí donde se ven las manos de Fer, ¿sabes? Pues son vehículos con tracción total, como tú dices, y estamos ahí en los tiempos. Porque, por ejemplo, Obregón sí que fue más fácil estar con los pilotos de cabeza, pero sí que en Nansa yo no pensé que iba a haber tanta diferencia con los Mitsubishi y se notó, ¿eh? Nosotros tampoco. Porque al final, los tres primeros eran tres Mitsubishi y la verdad que me sorprendió ya que habéis tenido un problema en el primer tramo, pero habéis perdido ya 26 segundos, decía, jolín, cómo se nota la potencia y la verdad que sí, a mí me sorprendió realmente, no pensé que... Nosotros, en general yo creo que todo el mundo le sorprendió bastante. Cuando llegamos a Meta nos dijiste que Feflash nos había sacado 26, nos quedábamos bastante chocados. Ahí es donde se ve todo lo que corren en más esos coches. Tuvimos el casi trompo ese justo en la primera paella, pero, a ver, perdemos tiempo, pero no perdamos 26. Entonces pensábamos que unos rimas nos ha sacado unos 12, más o menos, pero bueno, no se puede hacer nada. No, no, está claro que al final ya te digo, lo que sí te llama la atención, ¿no? Porque al final siempre estás acostumbrado a veros ahí y cuando mi hijo me hiciste el trompo y lo achaquea eso, ¿sabes? Digo, pues el trompo igual, perdieron más tiempo y tal, pero no, no, la verdad que es un real sprint que la verdad que toda esa zona de subida y demás se nota, ¿eh? Habría que atizar bastante ahí. Bueno, y ahora, qué curioso que llegáis jugándose el título a la prueba de casa, ¿no? Ese real sprint de medio de Cudillo que va a ser este próximo sábado aquí en Cantabria y la verdad que, bueno, una prueba también bonita, complicada y claro, al final, lo que hacía esto antes, ¿no? Es un arma de doble filo, lo conozco muy bien, pero también puede ser un exceso de confianza, así que hay que salir ahí con las pilas cargadas. Eso es, se lo he dicho a Fer que lo mismo que te he dicho antes, lo importante es acabar, acabar, concienciarnos, da igual que sea el rally de casa, que no, hay que acabarle. Al final es la última prueba de la temporada, no nos podemos jugar, no terminar, vamos, por nada al mundo y bueno, pues al final hemos estado entrenando y estaba el tramo sucesivo, va a ser un día complicado de bastante agua y pues, no sé, a tantear ya en la primera, nos tenemos ya hasta final de temporada con... Además que hay una batalla bonita, ¿no? Porque es Pablo contra Fernando y Álvaro contra Patri, al final porque Ángel Muridas no va a tomar la salida parece ser, entonces yo creo que al final vais a jugar el título ahí entre los dos equipos, Peflash entre vosotros. Sí. Pues sí, a ver, de momento, pues lo normal es que Peflash gane el rally, la verdad, porque al final pues tiene, es un coche superior al nuestro, pero nunca se sabe lo que puede pasar. No, que está claro que lo hemos visto muchas pruebas, ¿no? Que le damos favorito a cualquiera y dices, a la primera de cambio fuera. Eso es. O un trompo, o no sé qué, un pinchazo, lo que sea. Lo que sea. Entonces pues llegas al rally y cuando acabes dices, pues mira, no puedes tener ningún pensamiento. ¿Qué características tiene ese tramo de medio QD y de desarrollo de spring? ¿Cuáles son las características de ese tramo? Pues el tramo es bastante sucio, es rápido porque es muy rápido y lo que he visto ahora sobre todo estos días es que va a patinar un montón, hay muchas arquetas, hay bastantes sitios donde hay que tener mucho cuidado porque si no el golpe es muy fácil, hay una zona en el río que es muy fácil también caerse al río, entonces hay que ir con mil ojos, mil ojos. Bueno, ¿qué balance hacemos toda la temporada, Patri? Pues yo muy bueno, ¿qué te voy a decir? Pues una tía que ha empezado a correr el año pasado dos carreras a de repente subirse al podio que ni me lo creía y pues estoy muy contenta porque estoy orgullosa de mí, de la evolución que he ido haciendo y sobre todo pues también el haberme conginado también con Fer que estoy contento conmigo y que no es nada fácil al final eso. Está claro, hay que acoplarse y sobre todo yendo rápido, yendo a por las victorias de los ríos y no decir es que salimos a correr tú y yo, vamos a pasarlo bien, y nos comprenetramos genial, pero claro, ya cuando buscan un objetivo de estar ahí arriba al final sí que la comprenetración tiene que ser muy buena. hay cierta exigencia digamos de que hay que hacer las cosas bien, no se puede tener... Y volviendo a lo que decíamos antes, qué bonito es ver tantas chicas en los ríos, además hay muy buen rollo entre todas vosotras, quizás en los chicos vemos alguna tirantez más, pero yo lo que he visto lo que puedo ser en los parques cerrados y demás que siempre os habláis, os apoyáis, os animáis y al final qué bonito es eso también. Al final como somos tan pocas pues yo también, tan pocas chicas pues al final nos apoyamos entre unas y entre otras. Ya te digo, mira por ejemplo Yadira, yo casi no lo conocí de prácticamente nada y en cuanto nos conocimos me ayudó y me enseñó todo lo que pudo y por ejemplo con Yasmina y en general, ahí entre nosotras nos preguntamos cualquier cosa y nos vamos a ayudar. Es bonito. Además ahora tenéis una referencia muy importante que es Sola Fernández, ¿no? La primera mujer que se proclama campeona de Europa de Copilotos y encima es paisanuca nuestra, aquí de la tierra. Un orgullo muy grande y muy merecido la verdad porque es una super guerrera, o sea, una tía con muchísimos rallies a la espalda y que se lo merece. Pero además es una tía que empezó como vosotras. Eso es. Empezó ahí... Piano, piano desde abajo. Eso es, poquito a poco, corriendo, la vimos correr en cómplices con Oscar, o sea, que al final no tiene tampoco de decir, es que yo solo corro europeo, no, no, corren todo lo que puede y ha sido un orgullo tener las pruebas, ¿no? Porque al final estoy seguro de que si la vas a pedir un consejo ella va a estar ahí para dártelo. Sí, no tengo, vamos, ninguna duda. Al final, pues de los de... hay que ser humilde y es lo que ha ido haciendo ella, aquí con Corona un regional que la dejo al correr un euro nacional o un europeo. La verdad que cantaba en esta muerte moda ahora mismo, ¿no? Tenemos a Dani Sordo ahí haciendo el podio del mundial, a Sara, a toda esta gente que está en el campeonato de España, el supercampeonato, toda la gente que está disputando pruebas a nivel internacional, ¿no? Y yo creo que es el momento de aprovecharlo, ¿no? Creo que también las instituciones están empezando a apoyar un poquito más y al final eso es beneficioso para nuestro deporte. Eso es, ojalá nos apoyen un poquito más todavía y se valore realmente todo el esfuerzo que conlleva este deporte, pero sí, al final, del norte se saca buena gente. No, es cierto, es cierto, es que mira, yo el otro día lo hablaba en Asturias, yo doy con unos amigos, me decían, Jolín, es que ahora vas a ver un rally sprint de llanera, noventa y pico inscritos, vas a Cantabria, cien inscritos y tal, y Jolín, al final decía, el rally que se me han quedado un poco bajitos, ahora la gente ha vuelto a correr, a competir y además disfrutando de carreras importantes. Sí, el otro día le hemos estado hablando que las listas han subido un montón, que es genial, la verdad que la gente significa que se están animando cada vez más a correr y sobre todo también después de la pandemia también la gente tenía muchas ganas de volver otra vez a la normalidad y hacer la temporada. ¿Cuál es tu rally preferido? Pues no te lo sabría decir, la verdad, es que me han gustado la mayoría, sobre todo me gustan los rallies que son complicados, de sucios, rotos, estrechos, un obregón, un ruido agüera, por ejemplo, sí que me gustaron un montón, yo creo que Hermesa este sábado también me va a gustar bastante, de ese estilo, pero en general me gustan todos. ¿Y el peor? ¿Para competir? ¿Los grimos que te haya gustado? Es que no te sabría decir un peor, la verdad, porque casi siempre hemos acabado contentos, al final en el Valles, que fue el primero, no me llevé un buen sabor de boca, porque fue jolín, nos tuvimos el problema de un tornillo y eso nos dejó fuera, entonces pues bueno, pero fue un rally muy chulo también. No te podría decir un peor. Bueno, todavía nos queda este Rollsprint este fin de semana y de cada año que viene los pensamientos que van a seguir con el BMW o tenéis alguna pretensión más ahí? A Fernan le bajamos del trasero. No, no. y el pensamiento pues es bajar un poco el ritmo, porque al final este año hemos corrido todo Rallyspin, Rallys y al final pues tampoco tienes tiempo para prácticamente nada más y va a ser o Rallyspins o Rallys y dedicarnos solamente a una cosa, que lleva mucho dinero y prácticamente desde nuestro bolsillo y algunos patrocinadores que nos ayudan, pero poco más. Entonces, es que yo el otro día lo veía en las pruebas para el año que viene y es que ahí hay 11 Rallyspins y es que son muchísimas carreras otra vez y al final, claro, te pones a ver cómo ha pasado este año, me parece que fue el Abregón, el Altasón, la subida que corrió Fer y luego el Lanza, o sea, cuatro carreras en cuatro fines de semana, es que es una locura, ya no solo económica, porque es una pasada, pero ya de mental, de infraestructura y demás, Jolín, es imposible. Es lo que te decía antes, al final era correr el sábado y el domingo entrenar y así varias carreras y entre semana pues al final sale de trabajar y al garaje todo directo a hacer las cosas que había que hacer al coche, revisar lo que sea, a lavar. No, no, la verdad que sí, es que es complicado y encima este año pues ha coincidido también un gobierno de Prada del Supercampeonato de España que se han pisado con alguna de aquí, es que al final yo creo que el calendario, ha habido muchas pruebas, pero claro, yo creo, no es también organizado, no es criticar a nadie ni mucho menos, porque al final hay que estar en la tesitura de que salen rallies, hay que cuadrarlo todo, pero mira, se quejaban precisamente este fin de semana que también es el rally de León, del Reino de León y que coincidía con el de Cangas de Narcea y que están cerquita y tal, digo ya, pero es que al final es que hay que cuadrar las fechas y no queda de otra. Claro, yo entiendo que los organizadores han hecho lo mejor posible y este año no ha sido fácil también sin pruebas, pues es o coincidir o no hay pruebas, entonces... Patri, pues desde aquí desearte toda la suerte para ti para hacer el próximo fin de semana, si no os conseguís el título, seguro que os estáis segundos, que también es un grandísimo resultado. A mí nos conformamos, eh. No, no, es que lo habéis hecho genial y cualquiera de los resultados os lo merecéis. Desearos toda la suerte del mundo, sobre todo que terminéis el rally spin, que lo disfrutéis y que cuando paréis el coche digáis, jodilo, ¿qué hemos conseguido este año, eh? Eso es, con mucho orgullo, la verdad y mucho esfuerzo. Patri, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, es un auténtico placer y bueno, no voy a estar ahí, voy a estar en el Reino del León retransmitiéndolo, pero nos acordaremos de vosotros a ver qué tal os va, eh. Te tendremos en mente. Muchas gracias, Mariano, por invitarme. Un saludo y mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, pues aquí tenemos a la buena de Patri Sáil, la copy de Fernando Prada, la verdad que como veis, maja 100% y la verdad que otra de estas chicas que salió humilde en las carreras, tanto ella como Fer que han estado ahí poniendo todos sus medios para poder competir y aquí la tenemos, pues a puntito de proclamarse campeona regional y si no sean subcampeones, pero va a ser un grandísimo resultado para ellos. Así que buscamos la publicidad y seguimos aquí en Picando Viera. En Cantabria somos de mar pero también de montaña de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos de subirnos a todo tipo de cosas pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. ¡Gracias! 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 Parque Automóviles Estamos para ofrecerte todo lo que tu empresa necesita. Imprenta, rotulación de vehículos y fachadas, ropa personalizada, regalos publicitarios, páginas web... Somos implicados, diferentes e innovadores. Visítanos en www.pixelpublicidad.es Pixel Servicio Integral Publicitario Bueno, pues como decía antes, hoy tengo otro buen amigo aquí en el programa, un piloto de las Sistas Afortunadas, un piloto canario que la verdad que fue un auténtico placer conocerle, hicimos una grandísima amistad, es un grandísimo piloto pero sobre todo una grandísima persona. Él es José Antonio Torres, cuando venían con aquel Citroën Saxo de Autolaca a competir por aquí por el norte de España, cómo nos gustaba verlos y pues le recibimos aquí en Picando Biela. José amigo, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marqué? Oye, un auténtico placer volver a conversar contigo. Hombre, la verdad que no solo un placer sino una sorpresa ya que veo prácticamente fijo como me mandan los enlaces de tu programa y verte que no paras en este mundo. Eso es importantísimo para recordar tantos años que estuve ahí y que vamos, todo lo que disfrutamos y viendo que tú sigues disfrutándolo de esa misma manera. La verdad que sí, ¿no? Siempre lo hablaba la otra vez con Manolo Cabo y nos acordamos de cuando llegasteis aquí a la península aquellos rollis tan complicados, el Santander Cantabria, el Príncipe de Asturias, el Llanes, que decías tú, madre mía, si esto patina hasta en seco, hasta parado. Sí, la verdad que para un canario y sobre todo yo donde vivo, que vivo en la zona sur de Tenerife, aquí prácticamente no llueve en el año diez días a lo mejor, es como mucho. Llegar al norte de la península y encontrarme con esa situación la verdad que era un poco depresivo y a la hora de conducir muy complicado, hasta parado como patinaba, como tú bien dices. Además, José, es que llegasteis aquí a la península sobre todo cuando estaba aquí a auténtica batalla con Miguel Fuster, Vallejo, Eloy Inter Canales, Kike Ojeda, Manolo Cabo, venía el doctor Padilla también ahí desde Canarias, la verdad que había un nivel de pilotos y vehículos realmente impresionante y desembarcó el equipo Autolaca que yo creo que para los aficionados y sobre todo para vosotros fue un auténtico éxito. Hombre, yo creo que elegí unos malos años por así decir, hablando vulgar, pero al mismo tiempo no me arrepiento para nada porque como tú bien dices tuve la suerte de poderme codear con grandísimos pilotos, muchos de ellos tuvieron la oportunidad de subirse a coches oficiales y fueron pilotos oficiales a nivel mundial como Dani Solar, hoy en día Sordo que cuando yo estuve allí él justo debutaba primera vez en rally, Quique Ojeda que fue campeón del IRC de esa época, o sea, te pones a pensar y jolín, yo haberme codeado con toda esta calidad de piloto, imagínate, Miguel Furter, no sé cuántas veces campeón de España, los hermanos Vallejo, otros tantos, es que te pones a pensar y como tú bien dices fue un año súper complicado pero para mí fue un aprendizaje muy rápido y fue una cosa brutal, o sea, no me arrepiento para nada de haber estado allí. La verdad que qué bonito fue tener una persona como Don Ángel, el patrón de Autolaca que apostó tanto por el automovilismo que desembarcó a todos los equipos canarios que trajo aquí a la península, que nos hizo disfrutar y sobre todo evolucionar el automovilismo porque luego hemos visto que Dani Sordo ha hecho poderes con Autolaca, muchísimos pilotos, Miguel Fuster, gente que ha estado por Canarias también corriendo y yo creo que al final fue un auténtico mecenas del automovilismo. Sí, lo de Don Ángel no tiene nombre y sigue, ahora a otra escala pero él sigue, date cuenta de la cantidad de coches de competición que sigue teniendo en sus instalaciones, tengo la suerte de tener contacto con él, no a diario pero seguimos teniendo mucho contacto porque es la verdad que la empresa le consume mucho su tiempo, el poco tiempo libre que tiene se lo lleva la empresa así, vamos, para poder salir del bache que tiene el automovilismo hoy en día, pero así todo él no para, yo tengo, o sea, en mi carrera deportiva tengo que agradecírsela a él, él lo sabe porque él fue el que me dio la oportunidad a mí y cuando me dijo que teníamos que irnos para la península a competir, tú imagínate, yo hice mi sueño realidad, salir de un coche mío prácticamente propio, o sea, propio de calle y subirme directamente a un coche oficial ya del calibre que estamos hablando no se lo, es muy complicado, ¿no? hoy en día prácticamente eso no suele pasar y Don Ángel a mí me dio la oportunidad y no solo a mí sino como tú bien dices a muchísimos pilotos tanto como Miguel como Dani bueno, muchísimos, pero muchísimos Manolo Cabo también recuerdo que corre para Autolaca Rueda no sé, pero es que Dani Solá han sido tantos peninsulares y exactamente igual que Canarios que lo de Don Ángel para mí no tiene nombre la verdad que un mecenas como tú bien dices Mira, yo tengo muchos amigos que me dicen oye, ¿qué te haces a Antonio Torres? que no se hemos vuelto a saber nada de él y tal digo, a Cantabria no quiere venir porque la primera vez que desembarcó en el Rally Santander-Cantabria madre mía qué malos ratos pasó, ¿eh? A Cantabria sí me gustaría ir lo tengo y es más, voy a ir pero sí es verdad que hablando deportivamente fue mi primer rally en el norte y lo pasé fatal pero cuando te digo fatal es que me sentí torpe me sentí los pilotos normalmente siempre nos exigimos muchísimo y tú cuando te das cuenta de que intentas ir rápido y que va que no hay manera es muy complicado la sorpresa fue que si mal no recuerdo como tres semanas después fue nuestro segundo rally ahí en el norte de la península si mal no recuerdo fue el rally de Llanes y ya las cosas iban cambiando ya ahí los tiempos ya eran tiempos medios tirando a buenos ya fue diferente aunque nos retiramos pero ya en el tercer rally sí que fue alucinante estuvimos corriendo en Orense y ahí ya ya empezamos a disfrutar de lo que era el ritmo del Camionato de España que por cierto también le llegaba a decir a mi copiloto en esa época que si el ritmo del Camionato era ese que se preparara porque nos íbamos a dar una leche que no nos iban a recoger pero gracias a Dios tuvimos muchísima suerte y ahí ya empezamos a recibir felicitaciones desde Llanes ya felicitaciones a muchísimos pilotos que se los tengo agradecidos en el alma como el caso de los hermanos Vallejo que reconocieron nuestro trabajo y que poquito a poco íbamos poniéndonos a la altura aunque fue un año bastante complicado pero si es verdad que Santander al ser el primer rally case en el norte te estoy hablando en el norte pero en el año 2002 cuando estábamos siguiendo todo el Camionato de España completo fue muy 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 complicado pero muy encima claro el problema es que los pilotos aquí en el Camionato de España vienen de correr alguna prueba de un Camionato regional de alguna prueba así de otra comunidad autónoma cerquita pero claro vosotros llegáis de Canarias con un asfalto totalmente distinto una configuración de carrera totalmente distinto llegas aquí al norte de España y dices tú madre mía ¿cómo afronto esto? claro yo por ejemplo ahora estoy recordando que cuando llegamos con el Saxo al primer rally yo quería utilizar un puente trasero que utilizábamos el equipo francés y nosotros y aquí en Canarias iba pero espectacular era un puente un poquito más rígido y demás y según hice el primer bucle tuvimos que quitarlo y el coche mejoró una exageración pero para que tú veas hasta en eso yo quería estaba tan ciego y quería ir rápido de entrada que yo pensaba que con la configuración de Canarias podíamos hacer buenos tiempos y que era imposible era inconducible aparte que yo te digo te vuelvo a repetir tenía la sensación de que no sabías conducir que ¿cómo conduzco para poder ir rápido? no sabías que hacer acostumbrado a eso al sur o sea a Canarias en realidad aunque aquí hemos corrido rallies muy complicados con agua y demás pero es que el terreno no tiene nada que ver o sea aquí al ser más abrasivo quieras o no sujetas muchísimo más que lo que yo viví en Santander en Llanes en Avilés pero sobre todo Santander que fue mi primer rally muy complicado muy muy además el sexo Kid Car que llevabais pues fue digamos el primer vehículo 100% de carreras que pilotasteis porque luego te hemos visto en Canarias que has estado con el Sara de Autolaca con el Sara Kid Car con el ZX con el Renault Maxi Megane yo creo que al final fue el mejor coche escuela para luego afrontar lo que te vino después José hombre yo te digo yo debuté en en el año 99 debuté con el ZX Kid Car y eso sí que era un escalón bastante alto salir de la del Citroën de la Copa de la Copa Saxo saltar a dos peltaños por encima y subirme al ZX fue complicado pero la verdad que fue una experiencia súper positiva y me encantó pero claro corríamos como bien estamos hablando aquí en Canarias el conocimiento de los tramos era otro yo me tenía que adaptar al coche porque adaptar el coche a mí no daba tiempo o sea fue difícil pero fue sencillo por así decir pero sí es verdad que el ZX o Kit Car es un para mí ha sido de los mejores coches que yo he llegado a correr porque te perdonaba muchísimas cosas en la carretera o sea te permitía hacer unas locuras que después con cualquier otro coche no te dejaba no te los permitía porque enseguida te quedabas fuera de la carretera y eso yo creo que fue como tú bien dices una muy buena escuela eso sí es verdad la verdad que encima siempre te hemos visto con co-pilotos que llevan muchas carreras has estado con Víctor has estado con Mai con Germán Bello al final con José Carlos Deniz gente que ya pisó la península más de una ocasión y me imagino que también luego habrás contado anécdotas y me imagino que ellos también te habrán dicho que primero lo pasaron ellos el caso de Víctor Pérez por ejemplo y José Carlos Deniz era fijo o sea al revés ellos me tranquilizaban muchísimo porque ellos ya habían vivido esta situación en la que yo yo me encontraba de hecho el rally que tuve la oportunidad de correr con José Carlos Deniz que fue el rally de Lanzarote un rally que yo no había corrido aquí nunca en Canarias vamos él disfrutó y exactamente yo porque ahí fuimos un ritmo verdaderamente alto 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 y sí es verdad hablábamos muchísimo de las experiencias que él tuvo sobre todo con Luis en la península lo que él vivió los primeros años y demás con Germán Bello también al haber corrido el Consanti Concesión antiguamente también fue uno de mis primeros rally lo que pasa es que con Germán corrí solo si mal no recuerdo fue el rally de Madrid del año 99 y el ah el Príncipe de Asturias y el y el Rías Baezer si mal no recuerdo sabes tres rallies que llevaba tiempo que no no estaba por la península él no los había corrido y éramos novatos por así decir pero después ya con Víctor Pérez sí que te digo que me tranquilizaba muchísimo porque todo lo que estábamos viviendo queríamos aprender rápido pero todo lo que estábamos viviendo él ya lo había vivido es más tengo una anécdota mi primer rally si mal no recuerdo corrimos aquí el Corte Inglés y teníamos una una semana de test en Málaga con nuestro equipo después justo del rally del Corte Inglés que ganamos bastante cómodos pero bastante bastante cómodos por lo que te digo era muy diferente correr en Canarias que correr a la península y cuando estábamos cogiendo el vuelo para Málaga para hacer una semana de test y irnos hacia el rally de Santander la pregunta fue mía o sea mi ilusión era Jolín Víctor estoy cumpliendo mis sueños y me dijo no te preocupes cuando llegue agosto me lo vas a recordar y efectivamente no llegó ni agosto tal vez dos semanas después o sea al venirnos al rally Santander le dije que estaba súper agotado y que ya ya no quería seguir compitiendo no es que no quisiera seguir que estaba ya fundido de la presión tan grande que teníamos si además llegasteis a una época con todos los los pilotos oficiales gordos que encima claro acostumbrados a correr a la península marcando esos auténticos cien pazos yo me acuerdo en los primeros rallies también para Sergio Pombona que iba con auténtico misil en Manolinto a esta gente que en agua vuelan y tú decías madre mía tengo que pegarme con estos ahora aquí que Dios me coja confesado si si pero me quedo con eso con la amistad que hice con todos y y la rápida adaptación que tuvimos porque como te decía antes en el rally de llanes fueron siete días sin parar de llover pero ni un segundo ni de día ni de noche y el día del rally disfruté muchísimo hasta que el coche rompió el grupo de la caja pero pero fueron tiempos ya acordes con lo que yo quería no yo sino Autolaca también y Citroën muy contentos pero después el próximo rally que creo recordar que nos volvió a llover fue el rally de Navarra y fue una vamos fue una pasada porque pinchamos cuando íbamos terceros entonces nos quedamos muy descolgados pero empezamos a remontar a remontar a remontar y los tiempos eran y aparte no los tiempos sino que ya yo me notaba que yo disfrutaba conduciendo en agua ya era otra cosa totalmente diferente a lo que yo vivía al principio de año y entonces yo codearme contra esos pilotos jolín codearme quiero decir que les ganaba no les ganaba por ejemplo en el Rías Baisa íbamos ganando cuando se me rompió la violeta de dirección te quiero decir con esto que no me arrepiento de haber estado ese año con todo ese calibre y esa calidad de piloto porque al final te hace mejor piloto a ti de hecho el año siguiente viene para para Canarias y yo me notaba que yo era totalmente diferente a la hora de conducir no tenía nada que ver con lo que yo era antiguamente ya me daba igual subirme a una barqueta subirme a un coche de rally X de hecho creo que si me lo recuerdo ya después vinieron los dos campeonatos de Canarias absolutos que conseguí aquí más el campeonato de montaña y bueno un pequeño palmarés que que al final me hizo la escuela que tuve en la península me hizo ser rápido aquí en Canarias ahora te hemos visto que estás un poquito desconectado ya de la competición hace poco te vimos salir con ese ZX Kid Car otra vez del equipo Autolaca la verdad que qué bonita experiencia después de tanto tiempo parado volver a montarte en un vehículo de competición me imagino que lo disfrutaste muchísimo no te imaginas fue fue la verdad que una alegría tremenda volver a porque yo desde el día que tomé la decisión de no seguir compitiendo no he ido a ninguna carrera a ningún rally no he querido me he querido desconectar por completo me he dedicado a hacer otro tipo de deportes y divirtiéndome intentándome aislar lo máximo posible del tema del automovilismo pero cuando don Ángel me dio la sorpresa de oye vamos a echar en marcha este pequeño programa para volver a a poner los coches arrancarlos tenerlos a tono tenerlos preparados qué te parece cerré los ojos y le dije don Ángel lo que usted me diga si usted me dice que esto va a ser así pues así es por todos los favores que nos hemos hecho mutuamente y sobre todo que ya te digo que yo a él no le puedo decir que no en la vida y la verdad que fuimos a Gran Canaria hicimos la subida a Juncalillo el trato fue una pasada no solo de la organización sino de todos los aficionados volverme a reencontrar con eso con medios de comunicación y con todo este mundo fue súper 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 bonito y es una cosa que le tengo súper agradecida tanto a la afición como ya te digo como los medios de comunicación y en especial a Autolaca y Don Ángel por volverme a dar esa oportunidad o volverme a dar esa vivencia que estuve ese fin de semana disfrutando allí oye nada le puedo decir a Don Ángel que aquí en Cantabria tenemos el Rally Festival los Nayo que nos encantaría volver a verte con el Citroën Saraquizcar o con un Sasuquizcar o el ZX algún vehículo de estos que tiene él de colección nos encantaría veros a los dos aquí en Cantabria estáis invitados lo puedes decir no te preocupes que solo tiene 32 coches de competición y todos tienen historia solo 32 y te puedo decir que bueno yo a veces hablo mucho pero en mente lo tiene eso estoy segurísimo no digo con el ZX puede ser con ya te digo 32 coches de competición que tiene allí hay donde elegir y a mí no me extrañaría nada porque el que conoce realmente a Don Ángel si mañana dice vamos para Cantabria vamos para Cantabria y eso va al 100% él no va con con dos cositas si va va no no la verdad que ya nos gustaría todo porque al final ya aparte de la competición de todo lo que vivimos sí que realmente hicimos una grandísima amistad con todos vosotros que ya te digo perdura a lo largo de los años el otro día lo hablaba con Rogelio que le tuvimos Rogelio Peñate que le tuvimos en el programa anterior y al final la afición de Cantabria y la afición de Canarias son aficiones hermanadas ¿sabes? siempre vemos unas pruebas y vemos gente de aquí que se va para allá gente de allá que se viene para acá y al final yo creo que siempre has vivido ese feeling con la gente de Canarias y a la vista está ¿no? que pasan los años pero el cariño siempre está ahí con los pilotos canarios que nos visitan sí bueno ¿qué te puedo contar yo a ti? que tú no sepas tú y yo no es que nos estemos llamando a diario pero a lo mejor cada dos años o cada tres años nos llamamos y parece que fue ayer cuando nos vimos por última vez y sí tenemos ese buen contacto y es más también recuerdo muchísimo la el tema de la afición en Cantabria y tanto como en Asturias era una locura y la verdad que ahí te sientes realmente piloto de de rally ¿no? y eso es digno de agradecer exactamente igual que lo que tú estás diciendo aquí en Canarias cuando vienen los pilotos de ahí de la península disfrutan por eso porque se sienten realmente pilotos yo este fin de semana pasado viendo imágenes aquí en en la televisión del del RC era una yo notaba en la vivencia de los pilotos y es normal porque que yo vaya a Cantabria yo digo aquí no me conoce ni Mariano y resulta que Mariano es uno de mis mejores amigos en la distancia pero uno de mis mejores amigos por ejemplo exactamente igual que Dani lo de Dani sordo fue una locura haber compartido tanto con él como con toda su familia las vivencias que vivimos ese año en el Campeonato de España ahora es fácil hablar de él ¿por qué? porque está bueno ya está a punto de casi de retirarse según dice él que todos los años se retira y todos los años firma un contrato nuevo o sea que pero sabes la amistad que hemos creado no nos llamamos prácticamente nunca pero cada vez que nos vemos o tenemos la oportunidad de hablar parece que que somos casi al mil ya vamos bueno pues ojalá te volvemos a ver algún día a montar un coche de carrera sé que es complicado porque ya tomaste la decisión y sé que si vuelves a picar en el gusanillo te vuelves a montar un coche y me imagino que eso tampoco lo quieres ahora ¿no? hombre ya te lo he dicho lo que es competir competir no sé si yo estoy para eso porque tendría que probarme bien 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 pero después pero después de lo vivido en Gran Canaria hace va a ser un año ahora dentro de tres meses me di cuenta que manco no soy ¿me entiendes? pero realmente competir no sé si es lo que yo quiero pero si si tengo que hacerlo lo haré lo tengo claro pero la verdad que estoy súper contento con lo que don Ángel ha hecho conmigo en el sentido de vamos a salir con este coche vamos a prepararlo y yo solo con estar sentado dentro de esas oficinas darle al estar y oír el sonido de esos coches ya estoy contento pues contento para estar hoy mi amigo Carrillo que era chiquitín era un crico cuando cuando íbamos a verte y tal y me preguntaba el otro día por ti le vamos a traer a Picando Biela jolín pues muchísimos recuerdos eh amigo pues te doy las gracias por haber estado aquí en Picando Biela por contarnos un poco lo que fue tu historia y lo que sufrimiste en el norte y tengo que decirte que conservo la cazadora de Eutolaca que me regalaste como era un paño ahí la tengo en mi armario vamos impoluta bueno un pequeño detalle pero te mereces más te mereces más y sobre todo por el el fanatismo que tienes a este mundo que ya te digo es una locura lo que tú haces porque te conocí de esta misma manera y mira dónde estás cada vez más a más me alegro muchísimo de que te vaya el programa bien me alegro muchísimo de que me hayas llamado de cambiar esta o contar estas pequeñas vivencias y nada darle un un abrazo grande a todo a todo Cantabria y deportivamente me gustaría ya te digo estar ahí por lo menos a lo mejor viendo alguna carrera que en breve casi seguro que nos veamos y nada un saludo a toda la familia y eso a todo el mundo en general amigo muchísimas gracias te deseo todo lo mejor y que nos veamos pronto aquí en la tierruca exactamente igual saludo chao ahí tenemos al bueno de José Antonio Torres uno de los mejores pilotos que llegó aquí al campeonato de España desde las Islas Afortunadas que nos hizo disfrutar y sobre todo nos dejó su simpatía su don de gentes y la verdad que su pilotaje que nos dejó a todos encantados pero esto no para hacemos una pausa para la publicidad y hablamos un poquito de lo que va a ser ese rally del Reino de León la última prueba del supercampeonato de España de rallies en Cantabria somos de mar pero también de montaña de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos de subirnos a todo tipo de cosas pero siempre con cabeza y precisión disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos el deporte con mayúsculas está en Cantabria parte automóviles tu concesionario oficial Volkswagen te esperamos donde siempre en Torre la Vega y ahora también en el Campón Peña Castillo Santander en Pixel estamos para ofrecerte todo lo que tu empresa necesita imprenta rotulación de vehículos y fachadas ropa personalizada regalos publicitarios páginas web somos implicados diferentes e innovadores visítanos en tres subredobles pixelpublicidad.es Pixel servicio integral publicitario ¡Gracias! 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 bueno pues como bien os decía Este fin de semana, aparte del Rally Sprint de Medio Cudollo aquí en Cantabria Tenemos la última prueba del Supercampeonato de España de Rallys de Tierra Es el Rally Reino de León Donde vamos a estar con nuestros compañeros del equipo de Top Motor Con Alfonso Palencia, con Fernando Pellón, con Pedro Canizo y un servidor Para llevarlo a la retransmisión a través de la radio De la última prueba del Supercampeonato de España de Rallys de Tierra Un rally que la verdad que está muy compacto Para poder seguirle todos los aficionados que se desplacen hasta León El centro es neurálgico, va a ser en el propio centro de León Por lo tanto, tenemos todos los alicientes para disfrutar de un rally fantástico Y un rally que va a tener unos tramos cronometrados Que precisamente han salido publicados en la jornada de hoy jueves Que van a ser el tramo de Valsemana-La Robla Que lo van a hacer en dos ocasiones A las 8.37 de la mañana y a las 10.37 de la mañana Posteriormente, habrá dos tramos cronometrados El de Secarejo, que será a las 13.33 Y a las 16.05 Y Cimanes del Tejar, que será a las 13.59 Y 16.31 Y para finalizar el rally No podía ser de una manera más espectacular Que haciendo un tramo por el mismo centro de León Que va a ser a partir de las 17.42 Y va a ser, ya tío, un tramo cortito Pero totalmente urbano Por el centro de León para acabar en esa plaza De San Marco La verdad que es un sitio maravilloso para disfrutar de este rally de León Y seguro que vamos a disfrutar de lo lindo con ello Seguro que sí Y en cuanto a la gente inscrita en este rally Pues tenemos nombres más que importantes Los dos primeros pilotos Son Rubén Iván Ares Y David Vázquez Los pilotos del Hyundai 20 También hasta Con el dorsal número 2 Surayén Pernilla y Alba Sánchez Dos pilotos cántabro del equipo Terra Training Luego está José Luis Peláez Con Fito del Barrio Oriol Gómez Otro hombre histórico Le estamos viendo en las carreras otra vez De aquella época del Clio Cuántas veces nos acordamos En esta ocasión va a participar con un Citroën C3 N5 Eduard Pons y Alberto Chamorro También el piloto catalán El mexicano Ricardo Triviño y Sergio Salón Con su Skoda Fabia Rally Evo 2 Desde Canarias también están Juan Carlos Quintana Con Geray Mujica Tenemos también a Gustavo Sosa y Eduardo González Hay pilotos franceses Juan Pablo Castro también La verdad que 50 vehículos son los que van a tomar la salida En esta prueba de Supercampeonato de España Que puntúa para el Campeonato de España de Tierra Para el Supercampeonato de España de Rallys Y que Vamos a ver que tiempo tenemos Porque la verdad que esta semana Entre agua, nieve y frío Hemos tenido Para escoger Vamos a ver lo que nos depara Este Rally de León La última prueba Que seguro que No va a dejar indiferente a nadie Y con un vídeo de imágenes Del Rally de Tierra de Madrid Para ir metiéndonos un poquito ya En acción Para lo que va a llegar nada Mañana ya empiezan las verificaciones Y la ceremonia de salida El Shakedown Y el sábado ya empieza este Rally de De León Así que espero que hayáis disfrutado Del programa de hoy Con Patrisay Con José Antonio Torres Y con este avance del Rally de León Y la semana que viene Traemos protagonistas De lo que fue Esa prueba de Supercampeonato de España Aquí a Picando Viera Os dejamos con el vídeo Del Rally de Tierra de Madrid Y os deseamos que tengáis Una feliz noche Oh, no, no, no Oh, no, no Oh, no, 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 no ¡Vamos! 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 ¿¡Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!